8, 3, 2, 3, arroba no FM, guión bajo radio, arroba playlist, no FM, por si quieren checar toda la música que estamos programando en Facebook, no FM, guión radio, también nos pueden ubicar vía diagonal, todo menos miedo, ahí están los medios de comunicación para llegar a nosotros, de manera rápida, la otra es que nos vayamos a tomar un café, salgamos a pasear, nos lleven al zoológico, cosas bonitas que se pueden hacer en esta ciudad, pero así rápidamente, ahí están, arroba no FM, guión bajo radio, arroba no FM, guión bajo radio, radio en Facebook, o diagonal todo menos miedo, y 62748323, ahí están los medios de comunicación, y estaría muy bueno que se comunicaran el día de hoy, porque pues tenemos un tema que la semana pasada no fue tan de pronóstico, sino como de ir en busca de otra zona así complicada del planeta, y por suerte para nadie más, nos tocó que justamente estamos al borde de otra vez un conflicto bastante intenso en la zona llamada Corea del Norte, con sus fronteras, con sus amigos, vecinos, y también con sus enemigos a muerte, entonces hoy vamos a estar hablando de Corea del Norte, y estábamos pensando en hacerlo durante tres programas, y para eso mismo está aquí el maestro Cristian Adel, ¿cómo estás Cristian? Buenos días a todos, muy bien, gracias, ¿todo bien? Excelente, ¿estás pasando bien? Sí, estoy pasándola bien, estoy madurando, todos los días maduramos, y bueno, este es un proceso que a todos nos ocurre. Exactamente Cristian, exactamente, es una cosa que, por la que pasamos todos. Eso, en efecto. Dirían algunos, ¿cómo estás chico moño? Muy bien, ¿ustedes qué tal? Bien, 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 aquí, se nos están paneando raro los audífonos, pero, pero ahí vamos, vamos a sobrevivir chico moño, lo importante es que entendemos que vamos, por el momento, antes de toda la radiación, que puede ser que en algunos momentos se esté infestando la atmósfera. La radiación de la comida, la del celular, el celular, dicen que es, la celular, causa impotencia, dicen, ah no, infertilidad. Otro método anticonceptivo del siglo XXI. Ahí está, ¿qué tal? Bien, 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 ¿tú qué tal? ¿Cómo has pasado tu semana? Yo bien, eh, media tropezada. ¿Media tropezada? Sí, de repente hay como estos altibajos de, eh, situaciones en el trabajo y emocionales, últimamente la gente anda bien receptiva. Anda, pues, ¿qué serán las estrellas? Dicen que fue el eclipse, y falta uno solar el 21 de agosto. Se va a poner loco. Chico moño, calma, ya, pronto dejarán de acosarte las estrellas. ¿A ti, Cristian, cómo te fue con el, con el, ahora, ahora sí como quien dice Chico Che, ¿no? ¿Cómo te fue con el eclipse? ¿Cómo te, cómo te fue? Mi energía está renovada, estoy listo para el nuevo milenio y para afrontar nuevos retos. ¿Ahí está? Sí. Oye, qué maravilloso, Cristian, o sea, estás en... No, ni sabía que había habido un eclipse. Hubo un eclipse lunar, ¿no? El 7. Importante para todos nuestros designios y... Campos espirituales. Energéticos. Exactamente, exactamente, pero bueno, en fin. Y viene uno parcial, parcial de... De sol, del 21. Aquí no se va a ver completo, ¿no? Se va a ver en la frontera, pero, este, va a ir a tener injerencia también en nuestra, nuestra energía. Hay que recomendarle a la audiencia que no vaya, cuando ocurran estos fenómenos, y cuando ocurran solsticios, equinoccios, que no vayan a las zonas arqueológicas, porque las están destruyendo. Suelen ir a cargarse de energía, algún tipo de energía que ellos solo conocen. No vayan ahí, no sirve absolutamente de nada. Para cargar energía, ¿tú qué recomiendas? Comer, ¿no? Coner, desayunar. Tener una dieta balanceada. Para cargar energía, semillas brutos, cacahuates. En el salto, leguminosas. Y se pueden vestir de blanco comiendo cacahuates. Carne, ¿se podrá? Sí, pero creo que es más fácil, así como hablando de energía pura, lo que viene siendo el cacahuate y lo que viene siendo como... Viene siendo como la fruta grasosona. El haba. El haba, por ejemplo. La almendrita, la lenteja. La lenteja, así es, chico. Ay, se me entujaron las lentejas, ¿no? Sí, te están dando las lentejas. ¿Sabes cómo se me entujaron a mí de repente? ¿Cómo? Como con plátano. Es una de esas cosas de mis comidas de infancia. Sí. Lenteja con plátano. A mí fideos con plátano. No sé si aquí le suene muy feo. Sí, no, 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 no. Completamente razonable. Cristian, ¿una vez has probado fideito con plátano? Sí, 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 sí. Creo que es muy rico, que es un platillo suculento. Y aquí es conocido en el ámbito urbano, no solamente. Sí, en toda la República Mexicana. Sí. A mi mamá me lo daba a falta de tortilla, plátano. Pues ahí está. Hablando de fideos, señoras y señores. Saltemos directamente a El Pacífico. Porque vamos a estar hablando de Corea del Norte. Nuestra nueva temporada de invasiones. Así que, mis queridos amigos, prepárense. Y yo lo que le proponía al maestro Nader, que está aquí con nosotros, acompañándonos esta mañana. Y que va a estar con nosotros los miércoles, a partir de... Bueno, desde ya hace tres semanas. Y pues hasta que nos muramos. O que terminen las guerras, ¿no? Que terminen las guerras o que termine el mundo. ¿Qué es primero, Chico Moño? No. El mundo, ¿no? El mundo, ¿no? Sí, que termine el mundo primero. Por lo menos ya se está cayendo a pedacitos, ¿no? Por lo menos. Pero bueno, en fin. Hablando del asunto que hoy nos compete, lo que le proponía yo al maestro Nader es que platicáramos unos minutos de justamente la coyuntura actual, la situación esta de Guam, el momento muy específico que estamos viviendo en estos instantes y la tensión que se está respirando. Y a partir de ahí saltemos en la historia juntos a un viaje más místico, mágico, épico, musical, comunista y de ojito rasgado de unos 100 años hacia atrás. No, ¿unos 100 años? Bueno, podríamos remontar. Para entender la identidad del pueblo coreano, en su totalidad, no nada más Norcorea y Sudcorea, creo que tendríamos que hacer un recorrido por lo menos de 2000 años. Pero no se asusten, muchachos. Pero un recorrido de 2000 años que durará 5 minutos. Ahí está, perfecto. Entonces, lo que le proponía yo a Cristian, creo que le satisfizo y espero que le satisfaga a todos ustedes allá afuera, es que a partir de Guam saltaremos en la historia rumbo al pasado para conocer a los tres líderes norcoreanos tan mentados, la familia de los soles, podríamos decirles. Y para llegar al momento actual, o sea, empecemos en el momento actual, viajemos al pasado, regresemos al pasado y recorramos esta trayectoria de pantalones khaki rumbo al siglo XXI y justamente las miradas aviesas entre el nuevo líder, bueno, nuevo entre comillas líder norcoreano y el señor Donald Trump y todas las potencias que lo rodean. Así que, mi querido Cristian, ¿qué está pasando? ¿Qué es Guam? Guam. Ahora resulta que George Michael salió de la tumba junto con... ¿El grupo Guam? Unió a Guam y ahora están tratando de acosar a Corea del Norte. Tupi. No, lo que ocurrió fue que Guam es una de las bases militares estadounidenses en el Pacífico, antes propiedad del Imperio Español, pero cuando, después de la guerra hispano-estadounidense, se la queda en los Estados Unidos, además de Cuba, bueno, Puerto Rico y las Filipinas. Guam es cerca de las Islas Marianas, es un complejo de bases militares estadounidenses gigantesco, y ahí es donde, digamos, en el Pacífico, en la inmensidad del Pacífico, ahí es donde aterrizan los bombarderos, los B-1 y los B-52, no me refiero al grupo de los B-52. Entonces, ahí es donde partirían, concretamente, para atacar blancos, tanto en el sudeste asiático como en el norte del continente, en la costa del Pacífico, en el Pacífico Norte, y concretamente en la península coreana. Lo pueden hacer desde ahí, o lo pueden hacer también desde Okinawa, pero Okinawa, en el territorio japonés, que ha estado ocupado por Estados Unidos desde, bueno, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, no lo hacen desde Okinawa, porque la presión en este momento por parte del pueblo japonés es muy fuerte, porque no quieren ser blanco de Corea del Norte, al igual que Estados Unidos. ¿A ti te gustaría ser blanco de Corea del Norte, mi querido Cristian? No, a nadie le gustaría ser blanco de Corea del Norte. No, ¿verdad? Pero es lo que lo he dicho en los últimos meses a través de mi cuenta de Twitter. Arroba ExoSapiens. Arroba ExoSapiens. No, el potencial armamentista nuclear de Corea del Norte, no conocemos específicamente los datos, pero yo sinceramente no creo que tengan el potencial bélico de alcanzar el otro lado del Pacífico, concretamente territorio estadounidense. Tal vez podrían tener ciertas cabezas nucleares unas tres o cuatro, sin embargo no tienen un armamento tan vasto como es el caso de Estados Unidos u otras potencias. Y estos reportajes que constantemente nos torturan en términos de ¡Corea del Norte ya tiene un cohete! ¡Mírenlo volar! Por supuesto, los ensayos de Corea del Norte son obligatorios, siendo un país soberano y lo realizan en su propio territorio. Y más cuando Estados Unidos cada día, junto al ejército surcoreano, que es un estado títere de Estados Unidos históricamente, diario, las 24 horas, amenazan al territorio norcoreano y hacen provocaciones. ¿A qué me refiero con esto? Pase de submarinos, pase de embarcaciones y destructores, acercamientos a las zonas desmilitarizadas, etc. Los Estados Unidos están ahí provocando, y estos reportajes lo que hacen es cualquier... Si ocurre algo, un evento por la poca relevancia que tenga en Corea del Norte, los Estados Unidos lo van a convertir en un proceso demonizador de Corea del Norte. Claro, ahí está. Entonces, lo que estamos viendo ahorita nada más es una escalada de bravuconerías. Sí y no. Esto se ha mantenido más o menos desde el 2000, ya que se revela que el Corea del Norte logra alcanzar, enriquecer uranio y armarse con armas nucleares. Entonces, esto ha ido escalando poco a poco más o menos desde el 2005. Con la administración Clinton sí iba a llegar a un acuerdo, sin embargo, entra Bush y los neoconservadores, ya empoderados en parte del Partido Republicano. ¿El famosísimo Tea Party? No, todavía no está el Tea Party, pero estaban más o menos ya configurándose para convertirse en lo que hoy es el Tea Party, que está en la administración de Donald Trump. Ok, ok. Entonces, cambia la actitud totalmente de Estados Unidos, ya no hay un acercamiento, a pesar de que hay acercamientos entre Corea del Sur y Corea del Norte. Por ejemplo, hay un parque industrial muy grande conjunto, etc. Otros acercamientos, Estados Unidos no quiere esto. Estados Unidos quiere guerra, ¿por qué? No tanto porque le interese destruir al régimen norcoreano. Vamos a llamarlo Shushie. Se llama Shushie. Cuando digo Shushie, me refiero en si ustedes buscan qué tipo de régimenes norcoreano van a leer Juche, pero la traducción correcta sería Shushie. Justo ayer tú estabas leyendo y decías, ¿qué es eso del Juche? ¿Qué es eso del Juche? Después nos vamos a adentrar en cuál es la, digamos, la anatomía de este tipo de movimiento, pero ahorita concretamente vamos a ver que justamente Estados Unidos lo que busca es acabar con el estado norcoreano, que se extiende el estado sudcoreano, y por supuesto que tenga acceso tanto a Rusia como a la rubia popular de China. Ambos países tienen fronteras con Norcorea. Ahí está. Entonces, mi querido Nader, ¿te parece que ahí podríamos dejar lo que está pasando en estos momentos? ¿No te gustaría contar algo más? Sí. Alguna, porque igual, yo no sé por qué sentí ayer mucha más tensión de lo que usualmente se siente en términos de, uy, Corea del Norte está, andan locotrones, o hay ejercicios navales en sus costas, o cosas así. Ayer sí estaba la gente muy nerviosa. Sí, por supuesto. Mira, lo que ocurre es que Donald Trump tiene mensajes estrambóticos, obviamente. Entonces, los bombarderos en Guam, los B-1, que son grandes bombarderos, que pueden cargar unas 5 o 6 ojivas, según tengo entendido, siempre están ahí. Sin embargo, que Donald Trump lo declare, tiene un claro poder para amedrentar a Corea del Norte. Entonces, tiene la intención justamente de que los norcoreanos dejen de hacer esos ejercicios para que, justamente, Estados Unidos se vea como un vencedor. Pero este proceso demonizador, como ya lo mencioné, tiene 70 años. O sea, no es algo nuevo. Donald Trump toma una política que había, se había desarrollado en los años 50, durante la Guerra de Corea, a partir de dos generales. Uno se llamaba Cortis LeMay, y el otro era Douglas MacArthur. Tal vez lo conozcan, o hayan escuchado a los hombres. Claro que sí, sobre todo el señor MacArthur. Douglas MacArthur había sido, digamos, un héroe de, es el general más condecorado en la historia de Estados Unidos. Y, un loco. Sí, un loco. Y había tenido un gran éxito a partir de la Guerra del Pacífico. Sin embargo, es el líder de la avanzada estadounidense y alía en la Guerra de Corea. Y al verse, digamos, presionados tanto por Norcorea, no lo esperaban los gringos, Douglas MacArthur propone bombardear Corea del Norte con armas nucleares, tácticas. Entonces, Donald Trump toma esta política. Llegó al punto de que ya no le importa dialogar. Lo único que quiere, justamente, es mostrar el potencial de Estados Unidos. Como ya lo hemos mencionado en programas anteriores, Estados Unidos se ve en la tarea, justamente, de mostrar que la unipolaridad sigue. Y qué mejor haciéndolo que atacando a Corea del Norte. Y más si este parece ser un provocador. Por eso, día y noche, nos dicen, Corea del Norte está preparando misiles. Corea del Norte detonó una bomba nuclear, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí está. Y para Trump, esto tiene beneficios en términos de su aceptación dentro, porque dos tercios de la población norteamericana quiere guerra con Corea. Así, en esos términos. ¡Guerra con Corea! ¡Guerra con Corea! Y Corea del Norte. Pero también tendría beneficios económicos muy claros, ¿no? Sí, por supuesto, reactivos de la economía estadounidense. Y más allá de eso, empiezas... La labor de reconstruir Corea del Norte saldría carísima, y los beneficiados serían Estados Unidos, obviamente. Y le entregas a Sudcorea un territorio nuevo donde pueden establecer fábricas con mano de obra extremadamente calificada, pero que puede ser muy barata. Entonces, por supuesto, quienes se benefician son las grandes chaibol, que luego nos vamos a meter. ¿Qué son las chaibol? Son, digamos, las grandes familias empresariales surcoreanas, las grandes empresas como Hyundai, como Samsung, como LG, etc. Entonces, estamos hablando de que hay presión por esas empresas conglomerados internacionales, porque no son solamente familias surcoreanas, para extender el país, y que sea justamente una especie de México, pero en el propio territorio surcoreano, suponiendo que ocurra. Ahí está, señores y señores. Pues vámonos con música, si les parece. Y regresamos ya a darle... Vamos a dar un salto dos minutos en el pasado para platicar de dónde viene este asunto de las dos Coreas, la Corea, y de la zona, y de repente, pues, su saludo y extraña relación, muy intensa relación con Occidente. Regresamos en un segundo. No se vayan a ningún lado. Estamos con Christian Adler en una nueva y el inicio de temporada de Invasiones, aquí en su 9 FM de Confianza. Listo, señoras y señores. Con ese fondo así, completamente esquemático y predecible, que ni siquiera es coreano, es chino. Pero se nos hizo así como adecuado. Empezamos a platicar de... Pues, el maestro Nader, aquí, arroba exosapiens, nos proponía que empezáramos dos mil años para atrás. Dos mil años para atrás. Que va a ser un resumen... Rápido. Rápido para llegar a... ¿Cómo le decimos el primer gran líder norcoreano? ¿El primer sol? Kim Il-sung. Pero así como... Algo que puede ser así como más cotorro aquí, entre compas. Es el... Se convierte en el sol. Se convierte en el sol. ¿El devenido sol? Sí. De hecho, sí. De hecho, sí. Hay sectores del pueblo norcoreano que lo ven como un ser predestinado a llegar. Que estaba predestinado. De las profecías marcaban que iba a llegar. Ok. Bueno, vamos a ir ubicando cómo encontrar a nuestros compas en esta historia compleja llamada Corea del Norte o la historia de Corea. Y, pues, ¿por dónde empezamos, mi querido Cristian? Bueno, ubíquense, como siempre les sugiero, tengan un mapa a la mano, busquen en internet o imaginen el mapa Mundi. Corea, recuerden que está en medio de actuales tres grandes países gigantescos. A ver, Chico Maña, te voy a pedir un favor. ¿Puedes sostener esa cámara mientras ya que estás resolviendo lo del mapa? Ya, sí, lo dije. Entonces, dense cuenta que Corea está muy cerca de, por ejemplo, Rusia, cerca de China y, por supuesto, en el mar, muy cerca de Japón. Entonces, históricamente, Corea ha sido invadido por grandes potencias. Podríamos mencionar algunas. Los Kitai, que son como una tribu premongólica, tribus premongólicas. Posteriormente, los mongoles como tal e incluso Japón. Entonces, Corea, para entender la mentalidad norcoreana y surcoreana, tenemos que entender que lo tribal está muy metido todavía en ellos. Lo familiar es preponderante y también los clanes, la mentalidad del clan. Todos los apellidos de coreanos son muy pocos. Los Kim, los Park, los Chun. Entonces, esto se debe a que todos provienen de clanes. Entonces, hace más o menos 2.000 años, Corea, a diferencia de otras potencias cercanas como los mongoles, bueno, protomongoles, los Kitai y otros pueblos, incluso turcomanos, habían logrado desarrollar una sociedad sedentaria. Dividida principalmente, siempre oscilaban entre tres, dos reinos. Hasta que más o menos en el año 900 de nuestra era, se logran fusionar en una sola entidad. Entonces, digamos, es como la época dorada de Corea. Se logran desarrollar grandes avances tecnológicos, hay universidades. Hay quien disputa que en China se desarrollaron los primeros, digamos, imprentas y que fue en Corea. Entonces, hay un desarrollo tecnológico importante. Sin embargo, a Corea se le considera siempre el reino ermitaño. ¿Por qué el reino ermitaño? O sea, esto no es nuevo. No es que Corea del Norte se haya querido aislar. Hay un antecedente, digamos. El reino ermitaño. El reino ermitaño. Por supuesto, tenemos que tomar en cuenta que la poética siempre está metida, la poesía siempre está metida en las palabras de los coreanos y por lo general de los pueblos del Asia Extrema. Entonces, para nosotros podrían parecer cursilerías todo lo que vemos en la pantalla, a través como muestra en la Corea del Norte. Pero esto es la regla en todos los pueblos asiáticos. Entonces, este pueblo ermitaño resiste una invasión de japoneses. Más o menos en el siglo XV. De japoneses. Ajá, sí, cruzan, cruzan. Siempre he sido medio locotrones los japoneses con respecto a cuando pisan territorio extranjero, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Por ahí hay que unos 15 millones de víctimas chinas. No, de hecho más. Yo creo que son aproximadamente civiles en el imperialismo japonés del siglo XX. Yo creo que unos 20 millones. Híjole. Y súmale eso a los militares. Han de ser unos 30, 35 millones. Ahí está Japán para todos ustedes. Entonces, lo que ocurre es que la primera gran invasión es de los mongoles. Los mongoles lo que hacen es que comienzan a enfrentarse y los coreanos deciden, los grandes soberanos coreanos deciden someterse al poder mongol, se convierten en un pueblo tributario y lo pasan. Ahí está. Estamos hablando más o menos del siglo XII, XIII. Posteriormente, en el siglo XVI ya, hay un intentona japonesa por conquistar el territorio chino, pero pasando por Corea. Los logran erradicar a los japoneses y Corea se mantiene, digamos, soberana. Sin embargo, ante el miedo de un ataque en el exterior, se cierran y de ahí deviene el nombre del reino ermitaño. Del reino ermitaño. Entonces, nos acercamos a los albores de la modernidad y, por supuesto, los occidentales empiezan a llegar a Asia, a Asia Extrema, a Asia del Pacífico. Japón está cerrado, es el periodo Tokugawa. Es una historia muy bonita. Es una historia muy bonita. Algún día la veremos, pero en este caso, lo que hace Corea es imitar más o menos lo que está pasando en Japón. Sin embargo, logran infiltrarse. Vamos rápido, nada más para que la gente tenga contexto. Llegaron un montón de holandeses muy locos en Japón y llegaron sobre todo otros muy locos que eran los cristianos y empezaron a hacer muchos desmadres, muchos, muchos, muchos desmadres hasta que los japoneses dijeron sobre todo un shogun muy en particular. Dijo, ¿saben qué? Lo más sencillo es matarlos a todos. Entonces, los mataron a todos y decidieron que Japón iba a estar cerrado por completo para cualquier tipo de trato comercial, político, cultural con el exterior y estuvieron cerrados alrededor de tres siglos hasta que llegó a Estados Unidos. Solo tenían un pequeñísimo puerto en donde los holandeses podían comerciar con Japón y era una zona completamente restringida, muy rayada y demás en donde podían algunos holandeses llegar, comerciar e irse de inmediato hasta que llegaron los norteamericanos a finales del siglo XIX con una flota inmensa y les dijeron hola, ¿qué onda? Les tocaron la puerta y les dijeron bueno, pues nosotros queremos comerciar con ustedes y Japón dijo no. Entonces, los gringos le dijeron ok, relax, vamos a regresar en un año y vamos a regresar con más barcos y con más armas. Checan esas volutas de humo gigantesco y este palito que hace boom, boom, pues esas son mías y voy a regresar con más en un año. Entonces, piénsenlo y esa fue la forma en que Japón se abrió a Occidente. Correcto y de hecho, por ejemplo, en Nagasaki que fue donde llegaron los primeros, bueno, muchos misioneros cristianos, los clanes samurai castigaron a los cristianos como ellos precisamente querían, los martirizaron y los crucificaron. Exacto. Entonces, bueno, regresando al continente, al solo continente. ¿No sabía que Corea también había pasado por el mismo proceso? Sí, pasó el mismo proceso, pero ahí triunfó, digamos, tuvo una bastante, un triunfo bastante moderado el cristianismo. En este momento podemos decir que la población sudcoreana, más o menos el 30% es cristiano, entre católico y protestante. Entonces, bueno, nos acercamos al siglo XIX, ocurre lo mismo, hay un, lo que pasa es que Japón, a partir de este proceso de industrialización en la restauración en la restauración Meiji, a partir del emperador Meiji, que logra industrializar Japón y lo convierte en la potencia imperialista por supremacía en el continente asiático, inicia el intento por anexionarse todo el continente asiático, por lo menos toda la costa del Pacífico, tanto en China como en Burma, como en las islas, como en Corea, por supuesto, y a partir de finales del siglo XIX empiezan las intentonas del imperialismo japonés por anexionarse a Corea y lo logra en 1910. Corea es convertida en una prefectura japonesa y por supuesto los, hay una ocupación brutal porque los japoneses eran realmente brutales. Sí, es uno de esos pueblos así, chequen el porno japonés, ahí hay mucha explicación de cómo piensan el mundo los japoneses y eso ha acrecentado tras dos bombas nucleares evidentemente, pero la noción de dominio sobre el otro en el pueblo japonés es, pues no sé si celebrable, pero es notable y eso es lo que han hecho siempre que han tocado territorio extranjero, la historia china con Japón, China con Japón es notable y cruenta y espantosa y en Corea también. Aunque, y de hecho hay que mencionar que por ejemplo con China las relaciones nunca fueron tan tensas, hubo intentos de distintas dinastías por anexionarse Corea, sin embargo no lo lograron, hubo algunas agresiones pero no eran chinas como tal, eran los Manchu por ejemplo que todavía no se incorporaban al gran territorio chino y ahí estaban más o menos en 1910 y a partir de hasta 1945 cuando termina la segunda guerra mundial Corea se convierte en un territorio japonés. Por supuesto cerca de Corea tanto Corea del Nato como del Sur tenemos a Manchuria entonces Manchuria los japoneses la toman le cambian el nombre le llaman Manchukuo y cuando llegan los japoneses a suelo coreano gran parte de la población huye mucha gente huye y entra y entra a China todavía no es República Popular de China seguía siendo el imperio entonces ahí hay una gran población coreana y lo que pasa es que empiezan a desarrollar y se empiezan a afianzar dentro del partido de los movimientos de liberación nacional chinos no nada más los nacionalistas sino también los comunistas encabezados por supuesto por Mao Tse Tung en un primer momento Mao Tse Tung en este momento ¿dónde está dentro de China? no en territorio geográfico sino dentro de la historia de China alrededor de Mao Tse Tung ¿qué periodo es de su gobierno? ahorita estamos estamos hablando de que están primero comienzan a darse las primeras confrontaciones entre nacionalistas todavía no es el ascenso de Chiang Kai pero Mao Tse Tung está más o menos en Manchuria organizando guerrillas para atacar sin embargo de repente está el imperialismo japonés y la prioridad principal no es crear un estado comunista en China sino acabar con el invasor entonces se enfrentan muchos de estos militares en el norte son por supuesto coreanos étnicamente y en el caso de Kim Il Sung él comienza batallando junto con las milicias comunistas chinas de hecho Kim Il Sung llega casi casi de recién nacido a suelo chino y él en un primer momento no hablaba coreano le resultaba muy difícil hablar coreano hablaba hablaba chino mandarín entonces forma parte del ejército nacional ya en el 45 cuando después de la después de la bomba atómica regresan muchos coreanos a suelo norcoreano en el actual suelo norcoreano junto con las tropas chinas y además ya tenían toda esa experiencia de haber combatido previamente al enemigo japonés en suelo chino entonces sabían lo que venían a hacer los gringos no eran tontos tampoco sin embargo los estadounidenses se dan cuenta de que Corea del Norte piensan que está muy debilitada que es un pueblo casi casi feudal a ver pero ahorita ya Corea del Norte vive separado de Corea del Sur empieza a haber una separación todavía no digamos constitucional no se desarrolla un gobierno nacional norcoreano pero ya ya hay una separación en el paralelo 38 por obra y agracia de los gringos ya tenemos una república popular de Corea del Norte y una república de Corea del Sur y Kim Il-sung digo para que todo quede más o menos claro en qué momento ascendió en el 45 justamente en el momento que los gringos echan la primera bomba atómica 24 horas después empiezan a arribar tanto asesores soviéticos como chinos a Norcorea entonces se empieza a perfilar que se necesita un gobierno nacional entonces se empiezan a comunicar el Kremlin con Pekín Stalin Mao Zedong y bueno todavía no en Pekín Mao Zedong todavía andaba combatiendo en el territorio chino a los nacionalistas y se llega al acuerdo de que va a ser este personaje que había sido un líder durante la resistencia en contra del enemigo japonés en contra del enemigo japonés de ahí viene el maestro Kim Il-sung Kim Il-sung primero de la dinastía de los Kim de los Kim de los Kim ahí está la familia Kim los Kim y ok entonces así haciendo un resumen Corea es un territorio por el cual ha pasado casi todo el mundo bueno de las grandes potencias asiáticas pero nunca han logrado establecer un poder real hegemónico sobre el pueblo coreano hasta que llegan los japoneses hasta que llegan los japoneses posteriormente tras un proceso de resistencia y demás apoyado por China aparece la figura del primer Kim de Kim Il-sung ahí está después en el 45 caen las dos bombas famosísimas nucleares sobre Japón y en ese momento empieza a definirse políticamente la región en la península ahí está ese es el resumen minúsculo entonces que pasa por supuesto ideológicamente se empiezan a sentar las diferencias entonces en Estados Unidos ven con desde a Corea del Norte y lo ven como una potencia ni siquiera una potencia como un pueblo semifeudal y en cierto sentido lo eran Corea del Norte la parte norte no tuvo un proceso digamos de capitalización de la industria ocurrió más o menos lo que había pasado en la Unión Soviética previo al zarismo perdón el zarismo rumbo a la Unión Soviética no había un capitalismo difundido pasaron del feudalismo al comunismo pasó algo muy parecido en Corea del Norte entonces los gringos lo que quieren hacer por supuesto es anexionarse toda la península de Corea poniendo un gobierno títere sin embargo el comunismo ya estaba afianzado en el norte y que ocurre pasan 5 años a partir del 45 al 50 hay diversos títeres surcoreanos refugiados en Estados Unidos que le piden a los gringos que intervengan para que absorban toda la península a favor del capitalismo ¿hay una verdadera división cultural ideológica tribal entre la Corea del Sur y la Corea del Norte por ejemplo? no lo había hasta el 45 no lo había hasta el 45 pero realmente es un pueblo muy homogéneo Corea del Norte y Corea del Sur eran un solo pueblo la Corea sin embargo a partir del 45 por la influencia tanto soviética y china en el norte y la influencia capitalista y europea estadounidense en el sur comienza a verse no nada más una diferencia étnica y cultural sino también lingüística obviamente adoptan anglicismos y adoptan el idioma inglés y hay una fuerza de ocupación en Corea del Sur de más o menos 60 mil soldados estadounidenses entonces si empiezan a haber diferencias pero son a partir del 45 Corea del Norte muy parecido a Japón es un pueblo muy homogéneo no podemos hablar tanta heterogeneidad como ocurre en el Medio Oriente por ejemplo entonces en estos 5 años son claves lo que ocurre del 45 al 50 por ejemplo hay un personaje que se llama Sigmund Rhee que está viviendo en Washington y le pide a los gringos que intervengan para justamente absorber todo el territorio norcoreano los gringos se ven reticentes porque justamente están metidos en el norte China y la URSS entonces que ocurre los gringos a partir del paralelo 38 la línea digamos la Joint Security Area le llaman la línea de no agresión que se supone que debe estar desmilitarizada pero es una de las zonas la zona más militarizada de todo el mundo empiezan a haber escaramuzas digamos obviamente desde el sur al norte porque para provocar una reacción una reacción comunista una reacción del norte sin embargo los norteños lo saben que están provocándolos y no lo hacen sin embargo a finales del 49 se llega a un punto en que ya no pueden resistir más porque empiezan a desembarcar no solamente no solamente estadounidenses sino mercenarios de distintas partes incluso los gringos debemos de tomar en cuenta algo gran parte de los criminales de guerra que funcionaron en la ocupación coreana y en la ocupación de Manchuria los ocupan los gringos para crear este nuevo gobierno surcoreano la mayoría son criminales de guerra entre ellos este Sigmund Rhee que se ha convertido digamos en el primer presidente de la república de Corea al sur entonces en el 45 perdón en el 50 se llega a un punto muy álgido y que ocurre pues Stalin y Mao Zedong aprueban que se que se dé un desembarco de tropas de tropas soviéticas en en ¿cómo se llama? en suelo norcoreano por lo menos de asesores soviéticos y Mao Zedong manda armamento a granel manda tanques manda bayonetas bastante ya modernas porque el pueblo norcoreano previamente estaba combatiendo con piedras y palos entonces se da un intento por el norte entran al sur e invaden y intentan recuperar todo el suelo surcoreano para favor del norte y hay increíblemente los gringos se ven amenazados por esto no los pueden vencer los empujan hasta Pusan que es en la costa del mar de Japón entonces los logran los logran expulsar hasta allá sin embargo poco a poco los gringos van a comenzar a mandar grandes ejércitos grandes armadas y más o menos en el 51 va a haber aproximadamente unos 200 mil militares occidentales estadounidenses esto lo deciden a través de la ONU pero fue una táctica por supuesto mañosa de Estados Unidos porque no dejan que la república popular de Corea del Norte esté en el consejo de seguridad ni China no lo dejan entonces solo tienen a la URSS para defender el proceso de Corea de Corea del Norte entonces la URSS no puede hacer nada ante todos los otros miembros del consejo de seguridad y ellos mismos deciden invadir Corea la ONU a través de una fuerza de seguridad que agrupaba a 25 países desde Suecia hasta Ecuador entonces que tienen que hacer los norcoreanos pues resistir este asedio y comienza un proceso brutal una invasión terrible es una guerra que la famosísima guerra de Corea que es el segundo el proceso militar y bélico fuerte después a unos años apenas de concluida la segunda guerra mundial sí por supuesto es una extensión de la segunda guerra mundial y podríamos mencionar que con eso se inaugura la guerra fría ahí está listo llegamos a este punto climático de la historia del siglo XX guerra fría ya llevamos más o menos una idea muy clara de lo que ha pasado en el territorio ya sabemos de dónde salió el primer Kim ya sabemos cuál fue los cinco años emblemáticos e importantes del proceso norcoreano y también ya sabemos que su pues deriva rumbo a lo que estamos viviendo ahora comienza por ahí del 51 con la guerra de Corea en donde participaron naciones digo hubo participantes de todas las naciones pero ante todo Estados Unidos tuvo ahí una participación los famosísimos veteranos de la guerra de Corea todos traumados silenciados que todavía siguen paseando por ahí en los desfiles del 4 de julio pues de ahí viene justamente la tradición de Estados Unidos dejándose mutilar en las selvas y estepas asiáticas posteriormente Vietnam y demás pero ese es otro proceso y es otra plática vámonos con música hay una cosa hay un documental en Netflix que se llama Under the Sun que precisamente habla sobre la cultura norcoreana son bastante buenos lo pueden checar Under the Sun Under the Sun no es uno que se llama propaganda hay uno también que se llama propaganda muy bueno que es alrededor de Kim pues propaganda de la idea de la propaganda no forzadamente enfocado en Corea del Norte pero sobre que es la propaganda cual es su proceso como funciona etc y pues vámonos con música mis queridos amigos por acá decían que es que un día como hoy murió Jerry García que escuchemos Ripple de Grateful Dead y ahorita escucharemos eso pero la verdad es que tenemos otra gran maestra del todo menos miedo y es una de mis ídolos personales me gusta mucho más que Grateful Dead la verdad Grateful Dead para mí está un poquito sobrevalorado pero luego lo platicamos pero esta señora esta señora no esta señora merece todo nuestro respeto y todo nuestro amor y estamos hablando de Whitney Houston una gran fumadora de crack una gran fumadora de crack y poseedora de una de las voces más impresionantes y pues abrumadoras que hayan pisado un escenario durante el siglo XX ¿cómo murió? fumando crack como le gustaba vivir no murió nada fumando crack tenía el síndrome de diógenes ¿en serio? es una especie de demencia que la gente empieza a acumular basura en su casa porque les da como seguridad guardar todo y principalmente basura entonces hace una especie de capullo con bolsas de basura y mientras vivía en su capullito fumando piedra como le gustaba vivir cantaba esta canción I have nothing no FM saludos a Whitney donde quiera que esté la amamos la extrañamos en los barrios bajos del cielo fumando crack en un foco o en una pipa de preferencia es un ninja cool no FM me encanta este fondo porque tiene hasta truenos wow está padre sí pajaritos de repente se dieron cuenta no imaginas ¿cuál sería un paisaje normal medio místico medio místico norcoreano? pues podría ser una estepa un pastizal ajá en norcoreano hay que aclarar a lo lejos se ven trabajadores arroceros haciendo la colecta de arroz tranquilo y a lo lejos unas montañas montañas y de pronto cae un trueno y místico un paisaje glorioso una llovizna y mucho más al fondo se vislumbra una estatua de Kim Il Sung gigantesca colosal ahí está y sobre ella cae un trueno sobre ella cae un trueno y de repente hay una figura una sombra con una espada y hasta ahí nos quedamos ahí nos quedamos no ¿sabes quién era? ¿quién era? Goku no Goku es de Japón ah no si es de Japón no no Goku es del planeta Vegeta mi querido chico pero eso lo vamos a platicar después sí chico ¿a qué era tu sábado? ya ya de hecho Dragon Ball no soy fan de Dragon Ball pero toda la la mitología de dicha de dicha animación proviene de China más que nada lo de la cola el rey mono etcétera exacto sí para quien tenga ganas de echarse ¿cómo se llama la novela? no recuerdo pero una de las novelas más antiguas de la historia de la humanidad es una épica Viaje al Este Viaje al Este Viaje al Este y hay y justamente Golden Harvest la gran productora china histórica ha producido varias varias películas de Viaje al Este sí yo una vez me eché una chécate las glorias que uno puede encontrar en YouTube hay una serie completa como de 200 episodios así con personajes es como una telenovela pero sobre Viaje al Este completamente bien diseñada y además Viaje al Este es básicamente la historia del rey mono en busca de Buda junto con una serie de compañeros muy extraños que se encuentran en el camino y todas son como lecciones y filosofía de filosofía zen y demás y va al lado de un señor puerco y de un señor buey y de un señor no me acuerdo qué y el rey mono pues es irritable y violento y loco y asesino y demás y su camino es justamente rumbo a el nirvana y como pues va calmando su espíritu pues profundamente humano para acercarse más a su naturaleza real correcto la de un monito qué bonito en fin señores y señores estamos en el 51 52 por ahí comienza la guerra de Corea y están las masacres terribles por parte del ejército estadounidense son actos genocidas terribles por ejemplo Pyongyang las bombas que se utilizó en Estados Unidos superan a las utilizadas contra Alemania en la segunda guerra mundial para que se den una idea y para que se den una idea también la cantidad de bombas la cantidad de utilizadas las bombas utilizadas por Estados Unidos en Corea del Norte son superiores a las utilizadas en la segunda en la ofensiva europea contra Alemania por parte de los gringos wow o sea Pyongyang quedó peor que Dresden incluso hay quien dice que quedó peor que Hiroshima eran masacres continuas con Napan civiles quemados y todavía en nuestra época se siguen levantando fosas comunes donde cientos de miles de norcoreanos incluso subcoreanos eran arrojados por los ejércitos estadounidenses y los ejércitos aliados muchos de ellos compuestos por mercenarios entonces tenemos de contemplar la brutalidad de esta ofensiva de la ofensiva estadounidense la cual está repleta de genocidios y debemos de recalcular y mencionar nuevamente que muchas eran encabezadas por los mismos militares japoneses que ya habían actuado en Manchuria o sea los gringos lo que hicieron fue reemplear reemplear a estos personajes y más adelante con el fin de la guerra en el 53 los utilizan en Japón para para encabezar el nuevo gobierno japonés totalmente controlado por Estados Unidos ahí está y este este conflicto cuál es su resultado sobre todo en Corea lo que ocurrió fue algo muy raro bueno no muy raro se firmó un armisticio temporal pero nunca se firmó un tratado de paz o sea hay hay un hay una guerra continua no ha parado la guerra la guerra sigue entonces nunca se firmó un papel pero justamente ahorita que hablábamos de la leyenda del rey mono en China por cierto una contación no es viaje al este es viaje al oeste viaje al oeste viaje al oeste y era un duendecillo ¿eh? era un duendecillo dice ¿quién era un duendecillo? pues los tres el marrano el mono ah sí no vamos a ponernos así tan específicos pero es la historia del rey mono pues el marrano un duendecillo tú cámate tu frutita entonces lo que ocurre ¿cuánto tiempo dura la guerra de Corea? dura tres bueno poco más de tres años y bueno durante todo este periodo el primer Kim está al mando está al mando del ejército norcoreano ahí está entonces se define la frontera natural que va a ser el paralelo 38 es una guerra de tres años que desemboca en ¿cuál es el resultado de esta guerra? la guerra son más o menos dos millones y medio de coreanos muertos en su mayoría norcoreanos una Corea totalmente destruida o sea lo que querían hacer los gringos era regresar acabar con lo que hay que dejar de hacer una sociedad industrial o sea destruyeron todo fábricas puertos absolutamente todo y hablando justo de toda la mitología asiática es bueno tomar en cuenta la influencia que no le había mencionado del confucianismo en la mentalidad coreana y también la mentalidad de la familia y es precisamente el confucianismo está basado absolutamente en la idea de la familia si por supuesto y en el respeto y la nación como una gran familia y en el orden y esto es lo se mezcla con el con el socialismo importado desde la unión soviética y desde china y hacen una fusión que más que se concretan en lo llamado shushé es un primer antecedente una primera influencia pero bueno la guerra termina acaba Corea del Norte totalmente destruida ¿la guerra tiene un ganador? podríamos calcular y tomar en cuenta que tal vez el ganador haya sido Corea del Norte a pesar de esta de este genocidio en contra de su pueblo porque lograron conservar la soberanía no logró Estados Unidos afianzarse en su territorio sin embargo hablar de una victoria cuando tienes millón y medio dos millones de civiles asesinados es muy difícil pero bueno a partir de eso se organiza un proceso de reconstrucción del territorio norcoreano que va a ser parecido a los planes quinquenales de Stalin en la Unión Soviética entonces por supuesto la Unión Soviética va a ser uno de sus principales aliados junto con la República Popular de China mientras tanto en el sur de Corea constantemente están nuevamente las escaramuzas y las intentonas por acceder al territorio norcoreano sin embargo en Corea del Sur comienza a haber levantamientos en contra del gobierno en contra del gobierno de Kimi Manri que es un títere washingtoniano y ellos tienen sus propios problemas y no se enfrascan tanto en lo que ocurre al norte se busca una reconciliación por parte de la ciudadanía de ambos países pero no se puede estalar porque cada país tiene sus propios problemas en el norte la reconstrucción en el sur también la reconstrucción y además ir en contra de juntas militares y la influencia estadounidense incluso la influencia japonesa entonces pues sí el ganador es Corea del Norte digamos entre comillas inicia un proceso de industrialización extrema exacerbado la gran diferencia por ejemplo entre Corea del Sur y Corea del Norte es que el suelo norcoreano el suelo para crear una agricultura no es tan extenso el suelo norcoreano sí más o menos el 15% no es cultivable entonces perdón es cultivable entonces tiene que importar gran cantidad de grano de la URSS tiene que traer mucho arroz también de China y con otros países tiene que comerciar incluso la Yugoslavia de Tito y poco a poco se empieza a perfilar una separación entre el socialismo norcoreano y el socialismo en el resto del mundo por ejemplo con el eurocomunismo o el comunismo digamos el socialismo real en la Unión Soviética entonces se empieza a ver se empiezan a mezclar todas estas influencias tanto la familia el confucianismo incluso el budismo incluso el cristianismo porque hay que tomar en cuenta esto Kim Il Sung proviene de una familia protestante cristiana son presbiterianos son presbiterianos entonces si sumamos el confucianismo y tomamos en cuenta el protestantismo de esta familia nos damos cuenta que la ideología del trabajo pues está ahí o sea los protestantes a diferencia de los católicos los peinados no alcanzan la iluminación a través de a través de rezar por ejemplo no, no, no el trabajo es a través del trabajo entonces justamente este protestantismo influye por supuesto en la mentalidad de Kim Il Sung que lo mezcla con el comunismo no tenía idea que era muy presbiteriano fíjate justo era presbiteriano y elabora este el shushe pero que es el shushe el shushe es digamos esta mentalidad la autoconfianza o sea como la seguridad en sí mismo y ahí es cuando se empieza a hacer una vertiente del socialismo porque el socialismo lo que mueve al socialismo es la lucha de clases sin embargo aquí lo que mueve la historia en el digamos en el movimiento shushe es como la fuerza del hombre por cambiar las cosas y el hombre se traduce en nación ¿me explico? entonces la nación es una gran familia y de ahí el líder va a ser el padre es una sociedad sumamente paternalista si estamos en cuenta que el stalinismo también lo es no en esencia porque el comunismo bueno el socialismo así lo sea sino porque stalin en esa época él venía de una sociedad feudal en georgia entonces donde era muy paternalista en cierto sentido bastante machista sin embargo esto se mezcla con el socialismo con el socialismo y genera en corea del norte una mezcolanza extremadamente rara que no se repite es un socialismo y lo dice Kim Il-sung lo nuestro comienza siendo socialismo pero se elabora algo totalmente nuevo dirigido concretamente al pueblo coreano ahí está entonces hay quien dice que no es socialismo yo podría decir en ocasiones digo que no es socialismo y que si es socialismo podríamos decir que es borderline del socialismo y que es una mezcla precisamente en todas estas influencias ancestrales asiáticas con lo nuevo que viene por supuesto de Europa totalmente eurocéntrico sin embargo el socialismo norcoreano no es eurocéntrico a pesar de que se enfoca en no esparcir tanto la revolución a todas partes del mundo podemos decir que es una base mucho más religiosa que otras expresiones del socialismo más que religiosa yo lo calculo como mística hay un misticismo muy profundo claro y de ahí que las lágrimas profundas las muertes de los dos líderes previos y realmente la gente cree que esto es esto es actuado no o sea realmente la gente lo sentía porque más allá del gran papel que tuvo Kim Il Tzu fue un héroe de guerra y venció dos invasores imperialistas el imperio japonesa los gringos realmente realmente era un hombre adorado por el pueblo y dicen hay un culto a la personalidad pero bueno el culto a la personalidad está en todos lados desde jesucristo el cristo el cristo cósmico hasta no sé cualquier rey europeo existe me van a decir sí pero entonces como un rey socialista no es precisamente el símbolo viviente al igual que unos pueden colocar por ejemplo en la unión soviética Lenin tienen el cuerpo ahí en la plaza roja o los santos incorruptos en suelo europeo lo mismo ocurre con Kim Il Sung y posteriormente con Kim Jong Il y con Kim Jong Un son personajes que están vivos pero realmente hay que mencionarlo el poder no se ostenta en este personaje él es como el símbolo el padre pero el pueblo es quien mantiene el poderío de Norcorea y precisamente la capa militar porque ustedes pueden ver todo lo que hay en las calles de Corea del Norte brutalismo me refiero al género arquitectónico que hay a diferencia de lo que ocurre por ejemplo en la bandera soviética que está la os y el martillo aquí hay tres cosas tenemos el poder de los trabajadores el poder de los campesinos y el poder de la inteligencia digamos eso como está representado a través de un pincel a través de un pincel o sea es esencial tres cosas la educación la digamos la autonomía y por supuesto poder defenderse y repeler un invasor ok esa es toda la historia norcoreana en los últimos 70 años ha sido eso prepararse para momentos como este repeler al invasor ok ahí estamos en este proceso de reconstrucción y de resignificación de Corea y la implantación ya estamos hablando de la implantación del juche del juche y del comunismo el stalinismo en un primer momento ahí está con el primer kim si y esto por qué año por dónde estamos caminando mi querido estamos estamos en 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 el digamos en el epicentro de la guerra fría en el más o menos en el 55 hasta el 65 en el que llegó un momento el primer kim vivo kim il sung kim il sung muere hasta el 94 o sea duró bastantito el primer kim murió en el kim il sung en el 1994 ok o sea duró y ese fue el ascenso del segundo kim de kim jong il su hijo para que lo recuerden trae un traje militar color color beige beige sí y un peinado muy digno de banda de new wave de los de new wave ochentera de Manchester ok pues nos faltan varias décadas de este primer kim entonces pues por qué no te clavas un poquito en la posición de este primer kim de esta época de la guerra fría rumbo hacia el segundo kim por supuesto lo que ocurre con kim con kim il sung es que se da este proceso de industrialización de corea del norte y por supuesto todavía no se habla de bombas nucleares porque tienes a la unión soviética al lado y es tu es tu aliado incondicional al igual que la república popular de china que todavía no tiene armas nucleares sin embargo va en el camino de desarrollar potencial bélico nuclear entonces digamos su seguridad está asegurada valga la redundancia que se hace se tiene que hacer la soberanía alimentaria y llega un punto en que corea del norte rebasa industrialmente a a corea del sur corea del sur es una crisis constante porque posteriormente de de del ascenso de de este personaje que fue un títer del gobierno estadounidense hay una crisis entonces entra un segundo títer estadounidense que increíblemente fue un general japonés bueno del ejército japonés del imperial japonés sirvió para esto entonces comienza a haber una represión terrible en corea del sur empiezan a matar a disidentes del gobierno gente que pedía cambios sociales porque era una junta militar terrible tal cual tal cual entonces mientras tanto que ocurre en el norte pues hay un proceso de industrialización las cosas van mejorando poco a poco para los para el pueblo norcoreano y por supuesto debemos tomar en cuenta que la mitad del mundo bueno una tercera parte del mundo está entregada al socialismo entonces podían sin ningún problema los norcoreanos viajar a Yugoslavia viajar a Albania viajar a Unión Soviética a cualquier lugar y más que nada porque Kim Il-sung hizo algo muy inteligente cuando se da el rompimiento sino ruso más o menos a finales de la década de los 50 el bando Shushe no toma ninguna facción quieren estar tanto con Moscú como con Pekín pero no no se alían a un bando en específico entonces esto le da digamos no rompe relación con un gran estado siguen entonces esto hace proclive que al que procesa de industrialización y mejoramiento de la vida en Corea del Norte prosiga entonces sin embargo nos estamos acercando más o menos a vaya el colapso soviético que va a ocurrir dos décadas después hay un antes y un después en eso cuando es el colapso soviético en el 91 y el socialismo en Europa del Este que ocurre en Corea del Norte pues afrontan una crisis porque importan muchísimas cosas y es un suelo sinceramente pobre para la agricultura es que ocurre hay una gran carestía es la época más difícil de Corea del Norte como en Cuba como el proceso este especial creo que le llaman el periodo especial fue algo muy parecido en Corea del Norte entonces bueno previamente antes es un modelo es un modelo civilizatorio incluso lo empiezan a imitar hay influencia de Corea del Norte en otras latitudes principalmente en África lo hay y también incluso en Vietnam aunque bueno en Vietnam son más o menos maoístas y justamente la experiencia norcoreana sirve para que gran parte de los pueblos que se levantan contra el imperialismo y el colonialismo se den cuenta de que es posible hacer un movimiento de liberación nacional enfocado en el comunismo en el caso de Vietnam es evidente a través de del Vietcong que opera de la misma manera que operaron las guerrillas norcoreanas durante la invasión estadounidense entonces si se puede hablar de un periodo glorioso de Corea del Norte que es más o menos la década de los 60's y los 70's que ocurre algo muy parecido al otro lado de los Urales con con la Unión Soviética entonces sin embargo poco a poco comienza a haber un decaimiento debido al colapso soviético y a la crisis previa con la perestroika del Glasnost y las reformas liberales en la exunión soviética ahí está entonces esto podríamos entender el periodo yo le voy a seguir diciendo el primer Kim ¿de acuerdo? sí tú dile como quieras díselo correctamente más bien porque yo no puedo me cuesta muchísimo trabajo me niego Gil Gil Bull etc pero el primer Kim es respetuoso y lejano y también muy asequible entonces este primer periodo de la Corea del Norte tras la expulsión del imperialismo japonés y también tras la expulsión de los avances imperialistas norteamericanos puede entenderse como un periodo de crecimiento de afincar muy claramente posturas ideológicas posturas religiosas posturas espirituales posturas nacionalistas alrededor de la idea de una Corea del Norte sí correcto que todo esto está sustentado y fincado muy alrededor del apoyo de la Unión Soviética y de la China comunista también de Yugoslavia y de Yugoslavia de Tito sí correcto que habíamos mencionado ok esto todo alrededor de los cincuenta sesenta setentas ochentas o sea podemos hablar de una transición de alrededor de treinta años de crecimiento y de proceso industrial norcoreano rumbo a la caída del bloque soviético que ese podría ser el punto de inflexión claro de la historia de esta Corea del Norte y también debemos de tomar en cuenta el caos que estaba ocurriendo en Corea del Sur porque precisamente como ya lo mencionamos hace rato comienzan a emerger las potencias las potencias empresariales surcoreanas que imitan el modelo japonés debemos de recordar que el modelo industrial japonés reconfigura a partir de la robotización de la producción un nuevo modelo de producción dentro del capitalismo que se llama toyotismo a partir de Toyota el toyotismo que reemplaza al fordismo entonces justamente Hyundai Daiwo Samsung LG la actual LG se convierten en potencias que manufacturan productos muy baratos de muy mala calidad y invaden el mundo imitando lo que ocurre en Japón y el nuevo presidente de Corea del Sur se llama Park Chung-hee pero Park Chung-hee como ya lo mencioné es una figura polémica porque fue un general del ejército japonés imperial fue un títere un títere coreano y era un mafioso prácticamente y debemos de tomar en cuenta que estas chaibol esos se llaman chaibol son familias mafiosas que que controlan una fábrica es eso entonces llega un punto en que la crisis de Corea del Sur se acentúa tanto que este personaje es asesinado por su guardaespaldas que también fue un miembro del ejército japonés o sea mientras estaba creciendo Corea del Norte de manera relativamente ordenada a la forma presbiteriana Corea del Sur estaba vuelta un caos capitalista si 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 como se acostumbra como se acostumbra entonces es asesinado por su guardaespaldas que también había sido miembro del ejército japonés y también eran estos dos personajes para Chung-hee y su guardaespaldas eran graduados de la academia militar gringa en Corea del Sur ok a ver mira aquí tenemos varios varios comentarios este es de un amigo mío que pide anonimato porque pues porque ya sabes ¿no? cobardía y dice le cagas por cierto te odia te odia muy bien y dice ¿qué dice aquí? dice al final verga al final este man este man es weberiano ¿cómo va a ser paternalista Stalin si no sabía quién era su padre? Max Weber no hombre no me refiero al paternalismo no me refiero al paternalismo es evidente Max Weber tal vez se refiere a por la ideología protestante pues me imagino pero no yo no soy weberiano en absoluto sin embargo hablar de un paternalismo en las sociedades asiáticas del extremo oriente es evidente y hablar de un paternalismo en la unión soviética también es evidente aunque no sepas quién es tu padre no tiene nada que ver no tiene nada que ver no tiene nada que ver una cosa con la otra son sociedades patriarcales que se expresan a través del paternalismo porque el paternalismo el patriarcado a través de una sociedad estatal consumada se convierte en paternalista y por otro lado también dice oye pero tal vez fue un chiste ¿no? no 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 era un chiste de alto nivel no 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 era un chiste y por otro lado dice que no diga mamadas no había libre tránsito entre co 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 ciudadanos ciudadanos de los países del bloque dijo que no había pedo que podían ir a una tercera parte del mundo podían ir a yugoslavia ¿te dijiste eso? es que no entendí nada creo que lo que está diciendo es que te entendió o dijiste que los ciudadanos del los bloques del gran bloque soviético de esos años tenían libre tránsito entre fronteras supongo los ciudadanos del bloque soviético concretamente de la unión soviética podían ir a ciertos países y no a otros concretamente a yugoslavia no porque había un rompimiento entre tito y stalin hasta hubo un bueno hubo a pesar de que hubo un rompimiento entre el bloque sino ruso había digamos cierta cooperación sin embargo concretamente en yugoslavia no pero un ciudadano soviético precisamente podía trasladarse si gustaba a cuba la cuba socialista por supuesto ahí está señores y señores tenemos varios comentarios más por acá vamos a ir con una canción rapidísima que nos pidieron que hace un segundo y regresamos ya a despedirnos y a las conclusiones te parece mi querido mi querido nada regresamos en un segundo no FM estamos de vuelta mis queridos gorilas esto es no FM y estamos en vivo y en directo para todos ustedes desde la ciudad de México este es ya el último bloque de nuestra primer presentación de este de esta serie de invasiones dedicado a Corea del Norte y pasamos por la historia de Corea del Norte rumbo a el primer Kim y su mandato rumbo a la caída del bloque socialista que podría entenderse como el final de la primera o de la época época dorada época dorada del Norte si los 70 70 ahí está señores y señores entonces mi querido Nader pues conclusiones rápidas sobre esta primera época de Corea del Norte si antes de adentrarnos justamente en el caos de los 90's debemos tomar en cuenta que Corea del Norte si llegó a ser una potencia mientras ocurría un caos que se empieza a revertir en el sur a partir de mediados de los 80's entonces Corea del Norte si es un debemos de recalcarlo es borderline socialista es muy diferente a otros modelos socialistas en todo el mundo lo más parecido podría ser un socialismo estalinista pero luego hay un rompimiento y se alejan totalmente del socialismo tradicional claro está enfocado en las grandes influencias ancestrales de Corea del Norte como son desde el tenegrismo chamánico siberiano hasta el confucianismo y por supuesto toda esta ideología a honrar a los ancestros tanto vivos como muertos entonces precisamente es el ascenso de Corea del Norte como una potencia una potencia en el mundo socialista y Estados Unidos durante 50 años intentó desestabilizar el gobierno de Corea del Norte infructuosamente no lo lograron es a partir de los 90's con el colapso soviético cuando ven la gran oportunidad para para adentrarse en Corea del Norte tomando en cuenta que todos los gobiernos por lo menos que estaban al oeste como son Japón y Corea del Sur eran títeres estadounidenses entonces si Corea del Norte se perfila como en este momento en ese momento como una potencia pero pronto empezaron a vivir el caos que se va a desarrollar y se va a extender por todo el mundo ante la gran potencia que que suele que suele apoyar a los movimientos de liberación nacional y comunistas en todo el mundo como era la URSS y por supuesto al mismo tiempo debemos tomar en cuenta que en China con la muerte de Mao Zedong y el ascenso de Xi Jinping comienza el lento proceso de liberalización de la economía china entonces y este digamos el polémico doble modelo chino tanto capitalista como socialista polémico modelo chino de la apertura hacia el capitalismo exacto y de las hay zonas por ejemplo ¿cómo se llaman estas famosísimas zonas de zonas especiales en Corea del Norte por ejemplo o no verdad estas zonas en donde por ejemplo estas zonas en donde el desarrollo tecnológico en China es muy importante en donde las como no Hong Kong porque es otra historia sino estas zonas en donde los impuestos la participación estatal es mínima para el desarrollo de pequeñas industrias que después se vuelven en inmensos conglomerados etcétera que trataron o están más bien metiendo aquí en México por ejemplo en las zonas ciertas zonas de Oaxaca lo más cercano es la zona de cooperación un polígono industrial que se creó en los últimos años donde se desarrollan están las empresas digamos subcoreanas utilizando mano de obra norcoreana digamos para fomentar la cooperación de los dos estados pero no es lo más de lo que se llega no existe no existe la digamos la economía privada ahí no existe ahí está señoras y señores bueno y aquí podríamos dejar tal vez concluida nuestra primera inmersión en el terreno norcoreano claro con todo el periodo de este primer Kim el primer Kim en la siguiente semana hablaremos del segundo Kim de Kim Jong-il y de su ya muy clara rispidez con Estados Unidos ante todo y la administración Clinton claro para la siguiente semana hablar del tercer Kim y llegar justamente al punto de inicio de este programa que es que no sabemos en dónde va a estar en tres semanas pero esperemos que esté todo bien pero que desemboca justamente en los escarceos de ayer por la noche entre Estados Unidos y Corea del Norte vía Wama correcto ¿no? entonces mis queridos amigos pues antes de irnos mi querido eh Nader tú sabes lo que sigue por supuesto unas palabras unas palabras profundas unas palabras profundas vamos con perlas de sabiduría por parte de el señor Christian Nader y para eso necesitamos pues nuestro pues nuestro fondo oficial regresamos en un segundo bienvenidos a una de perlas de sabiduría por parte de Christian Nader voy a romper con la monotonía de de mi de mis recomendaciones previas y esta vez eh estoy dispuesto a brindarles unas palabras poéticas por parte de su servidor el pico de John Gill se eleva por encima del monte Pactu donde el ímpido Sobaek serpentea puede ser el quincuagésimo cumpleaños de la estrella brillante ya lo es admirado por todo su poder se pluma y su espada combinado con su mente leal y filial y los elogios unánimes y alegría sacuden el cielo y tierra y no dan tregua este poema fue dedicado por el camarada Kim Il Sung en el cumpleaños número 50 de su hijo Kim Jong Il el 16 de febrero de 1992 esto fue Perlas de sabiduría por Christian Lader que y a que 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 Estamos de vuelta mis queridos gorilas Estamos despidiéndonos, muchas gracias Cristian Gracias a ustedes Muchas gracias Chico Maño Gracias, nos escuchamos pronto Y que nos espera la próxima semana Échanos un teaser Tensión preapocalíptica en la península de Corea E intentos constantes de Estados Unidos Por recuperar toda la península Y muchas recomendaciones de cine coreano y norcoreano contemporáneas Ahí está señoras y señores El cine surcoreano es muy fino la verdad Es genial La verdad En especial Chung Park Sí, cómo no Claro, claro, claro Vamos a darle rapidísimo una vuelta a nuestras redes sociales Que tenemos varios comentarios Le mandamos muchos saludos a toda la gente que nos escuchó Y le agradecemos profundamente a toda la gente que se acercó Para escuchar este primer especial sobre Corea del Norte Vámonos Diablos de allí le mandamos un saludo Que nos pidió a Jerry García Ramiro Quay Que nos pidió por ahí a La Santa Grifa Felipe Bracho Que nos pidió a Elton John También le mandamos un saludo a Das Niela Que nos pidió algo de Cold War Kids Al maestrazo A la maestraza Taniux Que nos dijo que su corazón estaba opaco Como el cielo de su ciudad También Emilia Perujo Le mandamos un saludo También al Compa Yats Que nos pidió algo de CPU También al Ganso Link Que nos saluda de Delaware A Taniux Que dice que las lentejas con plátano también son su ratatouille Por acá también a Terminator Fances Que nos pidió la cumbia de Munra Ahorita va a sonar También a Belén Que dice en qué página puede escucharlo Pues aquí en esta misma Ya le mandamos el link También Le mandamos un saludo a Lorena Bump Que nos mandó un hermosísimo dibujo De su sobrina Que dice No FM Saludos Saludos Que bonito También le mandamos un saludo a Belén Un saludo a Tenedor Que dice Ya póngale a No FM Seguramente te vas a enterar de cosas Que no nos cuentan de Corea del Norte En este lado del planeta Por acá también Al señor Wiso Jiménez Que buen servicio a la comunidad Dice Saludos Saludos a todos en cabina Y besos a Cherry Bomb Cherry Bomb También a Galería Reptante Que dice Interesantes datos bélicos histólicos Jóvenes no efeminianos Gracias mi querido Galería También por acá Sigue diciendo Cada vez que escucho sobre Vietnam Me dan ganas de escuchar a los Creed Enseguro las pelis de guerra tienen la culpa Sí Es básicamente eso Y también dice Galería Reptante La señora Houston ¿Fumaba su crack en foco o en cucharita? Tan chido que cantaba Y tan mal que terminó Sí, una verdadera desgracia Y también se mató su hija ¿No? Después Sí, sí, sí La golpeaba a uno de sus últimos parejas Fue una historia trágica La pareja de El famoso Bobby Brown Bobby Brown Padre de esa niña También era un verdadero loco Fumador de piedra también Diablo Sayayin también dice Qué bien explica el maestro Nader El contexto en Corea Yo lo único que ubicaba Es que Tintán Alivianaba ahí sus penas amorosas Y nos manda un fotograma De una película de Tintán En donde está saliendo una cantina Que se llama La guerra de Corea También por acá Dice Gato Terciopelitos Esto está peor que Cártel de Santa Sí, está bien fe Esa canción de Santa Grifa La verdad Sir Ropselot Dice Saludos Dani J.M. Dice Qué interesante tema Saludos Gorilas Norvac También le mandamos un saludo Por acá Geyin Nam Dice que Donde puede escuchar después el link Pues el maestro Nader Sube los links Casi un par de días después De todo el programa Y nosotros los recopilamos En conjunto Ya terminada La serie completa Galería Reptante También dice por acá Acá en México No tenemos toyotismo Pero sí coyotismo A todo lo que da En las instancias públicas También por acá ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Creo que ahí la dejamos Mis queridos amigos Nos despedimos Muchísimas gracias Por estar ahí Recuerden la próxima semana Miércoles Aquí a las Diez y media de la mañana Nosotros comenzamos a las diez Pero el maestro Nader Llega a las diez y media Pueden escuchar Su famosísima Y ya muy seguida Sección Invasiones En su no FM de confianza Y nosotros nos despedimos Gracias Chico Maño Gracias a ustedes Nos escuchamos el viernes ¿Qué crees? Rapidísimo Por los que iban a ir a El Festival Warp Pues lo cancelaron Otra vez No llenó Ahí está Muchas gracias Nader Gracias a ustedes ¿Y por qué vamos a escuchar A Pochombo Electronic Ensemble Porque es la música Que está en boga En Corea del Norte Recordemos que no hay Influencia estadounidense En Occidental Ahí está Esta es la música pop Esta es la música pop Nos vemos Mañana a las diez De la mañana No FM Todo menos miedo Y por mi parte Solo me queda decirles Sigan siendo Huchenes Sigan siendo Líderes Sigan siendo Solares Porque el mundo Necesita gente como ustedes Hasta luego Tengan muy buenas tardes Y ya chua Y ya chua 공산주의 세운독이 중이 보이냐 Y ya chua 백전백승도 동강 새 시대를 열었다 천리만의 기상을 온 세상에 떨치자 웃어 가자 빨리 가자 천리만 타고서 지리는 기능을 앞당겨 나다가 Y ya chua Y ya chua 공산주의 세운독이 중이 보인다 Y ya chua Y ya chua 공산주의 세운독이 중이 보인다 로동강의 전사들 하나 더 뭉쳤다 빛나는 새승리 누워 이를 부른 말 웃어 가자 빨리 가자 천리만 타고서 창조가 욕실으로 생일이 쫓아 울리자 Y ya chua Y ya chua Y ya chua Y ya chua 조국통일 새해 날이 밝아온다 Y ya chua Y ya chua Y ya chua 조국통일 새해 날이 밝아온다 수십 년을 하루로 달려 나간다 운솜과 중산에 불비를 높여라 웃어 가자 빨리 가자 천리만 타고서 구선만 내 행복할가고 우리 꿈이자 Y ya chua Y ya chua Y ya chua 로동강 깃발 따라 나가자 Y ya chua Y ya chua Y ya chua Y ya chua 로동강 깃발 따라 나가자 새해 날이 새해 날이 새해 날이 밀려받고 천리만의 일상 원시성의 끝이 Oh Y ya chua Y ya chua